Tenemos un invitado para analizar esta resolución del Tribunal Constitucional o este auto finalmente que resuelve el pedido de aclaración y puntualmente tenemos al abogado Diego Pomareda, además especialista en Constitución para que nos resuelva algunas dudas. Y empezamos con la primera y creo que la más importante que ha generado cuestionamiento. Si es cierto que el TC con este auto le deja pase al juzgado de origen para liberar o no a Alberto Fujimori. ¿Cómo está, doctor Pomareda? Muy buenos días. Buenos días. Creo que es preciso en este momento aclarar que de la lectura de las cinco páginas de la aclaración y adicionalmente de las 53 páginas de los votos singulares, queda clarísimo que el TC no ha dispuesto a la excarcelación de Fujimori. No hay ninguna duda al respecto. Estas aclaraciones deben ser leídas de forma completa, no aisladas o de forma conveniente. Y lo que dice es que no hay ningún error que corregir ninguna aclaración pendiente. Y además el tribunal ha dicho de forma enfática que no le compete pronunciarse sobre lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre el indulto a Fujimori. Y por ende, lo que ha hecho la resolución, esta aclaración, es declarar improcedente el pedido de los abogados. Entonces, no queda ninguna duda, estimada Fátima y Alicia, de que Fujimori va a ser excarcelado a raíz de esta resolución. O sea, para su lectura, este sería el final, pero el ministro de Justicia el día de ayer dijo, ojo, hay todavía este pedido y este anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eso no se puede dar. Entonces, ¿quién tiene aquí la última palabra, el juzgado que ve el caso o la Corte, doctor Por Mareda? Ahora es que nuestra Constitución, en su cuarta disposición final y transitoria, dice que todo tratado en materia de derechos humanos y toda sentencia o resolución de la Corte Interamericana tiene que ser cumplida de obligatorio o de forma obligatoria. Y lo que ha dicho la Corte Interamericana es que la sentencia del Tribunal Constitucional que habilita la salida del presidente, expresidente Fujimori de la cárcel, no debe ser acatada. ¿Por qué dice la Corte Interamericana? Por tres razones. Primero, porque el Tribunal Constitucional no evaluó los tipos penales o las razones por las cuales Fujimori había estado en la cárcel, la afectación de derechos fundamentales, homicidio calificado, secuestro. Lo segundo, que no evaluó el Tribunal Constitucional, es cuáles son las condiciones carcelarias de Fujimori actualmente en Barbadillo, si es que esta situación de encarcelamiento se pone en riesgo su salud. Lo tercero, que no evaluó, fue si se había pagado la reparación civil o no. Y por último, si es que esta medida del indulto puede generar una, finalmente, reparación, una ejecución, un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Al no haber estos criterios, lo que dice la Corte es que el Tribunal Constitucional, al aceptar el indulto de Fujimori, estaría contraviniendo los estándares internacionales. Entonces, la Constitución es clara y lo que dice es que las sentencias, las resoluciones de la Corte deben de ser acatadas, no solamente por el Tribunal Constitucional, sino también por el Poder Judicial. Y en este caso, el juez de Avias Corpus no puede, en ningún caso, contravenir una resolución de la Corte Interamericana, porque tenemos acuerdos internacionales, tenemos obligaciones que cumplir con los tratados y también, en este caso, con la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Ante esa lectura, entonces, no le darían el indulto, o no saldría en libertad. La resolución que ha emitido el TC es clarísima, ha declarado improcedente el pedido de aclaración, es lo primero. Lo segundo, el juez de Avias Corpus no puede contravenir una resolución o una decisión de la Corte Interamericana. Jurídicamente, no hay ningún espacio para que Titimori pueda salir de la cárcel con esta aclaración. Sin embargo, cuando uno lee los votos singulares, digamos, de los jueces del TC, que son dos, establecen que esto no impide que en el futuro Fujimori pueda solicitar, digamos, un nuevo indulto y se lo puedan dar, siendo claramente evaluadas las condiciones de salud, las condiciones en las cuales fue condenado y también si esto genera un grado de proporcionalidad con los delitos que cometió. No se cierra esa puerta, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, con esta decisión del TC, en ningún caso, en ningún extremo, bajo ninguna interpretación, se puede llegar a la conclusión de que Fujimori va a salir de la cárcel, porque esto contravendría todas nuestras responsabilidades internacionales, los tratados en materia de derechos humanos y además lo que ha dicho la Corte. Hay que tenerlo claro eso. Doctor Pomareda, igualmente en los puntos del colegiado, por mayoría, hay uno del que no se ha hablado mucho en las últimas horas y hace referencia a que el abogado de Fujimori ha hecho este pedido de declaración de forma extemporánea, fuera del plazo de dos días, que tendría que hacerlo procesalmente hablando. Por tanto, le dicen que es improcedente siquiera calificar los argumentos porque se ha presentado fuera del plazo. Entonces, ¿cuál es la lógica de la defensa del expresidente para argumentar un beneficio o alguna situación a favor a partir de este fallo si no se ha calificado la situación de fondo por la extemporaneidad? Sí, no se cumplió el procedimiento, la formalidad de los días, eso es lo primero, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional de forma clara. También ha dicho el Tribunal que no hay nada que aclarar, la sentencia del Tribunal Constitucional previa es clarísima, los fundamentos están expresados de forma, digamos, coherente, lógica, con una argumentación, que no queda ninguna duda, y también lo que ha dicho el Tribunal Constitucional vía aclaración que este es un auto, una resolución, no es una sentencia, no puede, digamos, pronunciarse sobre los contenidos de lo que ha dicho la Corte Interamericana. Y por estas tres razones, por los plazos, por, digamos, porque no hay nada que aclarar y porque no tiene la competencia para pronunciarse sobre la Corte, ha declarado esta resolución improcedente, y por ende, digamos, no corresponde el indulto a Fujimori. Lo que es cierto, estimada Fátima y Alicia, es que los jueces se pronuncian a través de sus sentencias, y estas sentencias tienen que estar clarísimas, y cualquier ciudadano debe ser o tener la accesibilidad de poder leerlas sin ninguna interpretación de un juez adicional. Y creo que este es el caso en el que el Tribunal Constitucional ha tratado de dar una resolución algo ambigua, algo que, digamos, genera ciertos espacios de interpretación, que no es, digamos, algo que pueda ayudarnos a este momento de crispación política. Actualmente, nuestro país está viviendo una crisis en el Ministerio Público, en el Gobierno, y ahora se agrega este elemento adicional que creo que nada ayuda en pacificar las relaciones entre los peruanos, y los jueces tienen que ser muy responsables. Si van a emitir una resolución de este tipo, en su parte resolutiva tiene que decir claramente cuál es la consecuencia. Haber dicho, por ejemplo, como consecuencia de lo antes dicho, no se procede con la descarcelación del señor Fujimori. Con eso, digamos, cualquier inquietud, duda adicional, hubiera quedado absuelta. Pero cuando establece, y esta es la parte que queda algo de duda, cuando establece en su parte resolutiva que se remitirá este, digamos, autoaclaratorio al juez de habeas corpus para que tome las decisiones del caso, eso pues es lo que ha sido interpretado por el abogado de parte para dar a entender de que efectivamente Fujimori podría salir a la cárcel. Pero como repito, ningún juez, así sea el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o ninguna entidad pública puede contravenir un mandato, una obligación por parte del Estado peruano de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, y repito, ha dicho, no puede aplicarse la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso concreto, porque los delitos por los cuales ha sido sentenciado Fujimori afectan los derechos humanos y además también ha establecido los otros criterios que venía mencionando, que esta descarcelación o esta situación de cárcel no afecta en este caso concreto su salud, no la agrava, es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Bueno, ahí su análisis entonces queda bastante claro frente a este tema. Quiero comentarle dos cosas. Primero que estamos constantemente en vivo y atentos a lo que puede ocurrir en la casa de Keiko Fujimori. Señor director, si nos permite, ahí está la toma en vivo, porque en cualquier momento Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y además líderes de Fuerza Popular, podría salir a hablar con los medios de comunicación. Ella ha citado a los medios, aseguran que desde la familia Fujimori habrá un pronunciamiento frente a esta situación que deja entonces en la posibilidad o no de otorgarle la libertad a Alberto Fujimori. Pero en medio de esto también le pregunto, doctor Pomareda, mientras estamos a la expectativa de que esa puerta se abra con Keiko Fujimori y familia de allí. Le pregunto, doctor Pomareda, ¿cuánto tiempo, cuál es el plazo que tiene el magistrado, tengo entendido de ICA, para pues dar a conocer su decisión frente a este tema? Digamos, el juez cuando recibe una sentencia del Tribunal Constitucional, en este caso el juez de habeas corpus de ICA efectivamente tiene que acatar de manera inmediata la resolución del Tribunal Constitucional. No hay un plazo establecido para que ellos puedan ejecutarla. En este caso, como bien iba desarrollando, el juez de habeas corpus lo que tiene que definir básicamente es si se ajusta o no su decisión al mandato de la Corte Interamericana. Como venía de decir, no hay forma, a nivel jurídico al menos, de que un juez de habeas corpus de ICA pueda contravenir una resolución de la Corte Interamericana. Y por ende, muy probablemente esto vaya a quedar ahí y probablemente también en el futuro se puede valorar un indulto a Fosquimori, pero bajo condiciones distintas en las que se presentaron la pandemia. Hemos salvo la consecuencia de una negociación política, que no se cumplieron los procedimientos de la Comisión de Garazón. Le agradecemos, doctor Pomareda, por su tiempo. En realidad hay mucho más que hablar sobre este auto del Tribunal Constitucional, por supuesto, para aprender y también para observar lo que pueda ocurrir en el futuro. Nos quedamos agradecidos por su tiempo y por las explicaciones. Tenemos que ir a una pausa cortita porque regresamos con todo lo que está ocurriendo en vivo al respecto de este caso. Gracias, doctor Pomareda. Volvemos. ¡Gracias!